Vamos, vamos. Vamos, vamos. Todo por quebrantar tu voluntad Que te entregues a mi fuego Tal vez las heridas del pasado aún están Y no quieres entregar el corazón Yo esperaré a que sople el viento Puede ser que lo haga a mi favor ¡Eh! 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 Tranquilízate Debería saltar De arriba al fondo de mi tierra ¡Eh! 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 Señor, que lo haga a mi favor Tú debes tranquilízate, déjate llevar No cuentes el deseo que haya en tu cuerpo Tú debes tranquilízate y me ven a saltar Conmigo al fondo de mi tierra Y hasta el infierno no hay nada Muchas gracias